buenos días euro dólar marco diario siendo un máximo menor más bajista que alcista ahora es con el lado corto tenemos el marco diario que es una brújula para nosotros nos da más o menos indicación de el norte del mercado hacia dónde puede ir las divisas han estado algo extraño es porque estoy viendo muchas colas de piso de techo en varias y por ejemplo la libra dólar que hizo un movimiento tan alcista aquí pues lo falló se convirtió en un máximo menor y bueno y va más bajista que alcista que hay un soporte 131 27 neozelandés versus dólar caía está muy débil y este retroceso yo esperaría la verdad es que el largo pues fue bueno pero tengo una hipótesis de que ya puede ser más corto que largo hacer esto en el neozelandés viendo pues también que el dólar está muy fuerte ya lo veremos con el dólar yen el franco suizo el australiano dólar en marco diario más bajista que alcista siendo un máximo menor cae rebota para seguir cayendo y si un respiro la caída dólar canadiense en marco diario sobrepasando esa resistencia el promedio móvil de interperiodos el 1 31 7 6 si vemos en marco de cuatro horas el dólar canadiense vemos que está llegando una resistencia podría llegar tomar utilidades ahí los que han largo en el dólar canadiense me parece que el momento para tomar utilidades nadie se quebró haciendo utilidades nadie para que tengan en cuenta es dólar yen marco diario muy alcista nos venimos largos por acá el nivel de resistencia del dólar yen es el 1 13 73 es una zona de aquí que ya hemos mencionado es esta zona una zona muy bajismo y que puede dar a la baja el instrumento porque hay mucha oferta muchos vendedores en ese nivel euro yen marco de cuatro horas muy muy fuerte en esa pendiente del del promedio o de la línea de tendencia muy fuerte es un nivel acá que se llevo ya pero los retrocesos son comprables para el euro yen franco suizo haciendo una vela envolvente en cuatro horas una vela de rango amplio sea si nosotros comparamos el tipo de velas con las que venía y hace esta uno ya lo hace pensar en velas alcistas de un movimiento más alcista el diario tiene un poco de daño ese gráfico pero sigue siendo si uno analiza los niveles sigue estando por encima del promedio móvil de 20 que es que dice la teoría por encima del promedio se buscan largos por debajo se buscan cortos lo que pasa es que a veces a todos nos pasa a mí me pasa que nos dejamos emocionar por las velas por el tipo de las que está haciendo si por eso es muy importante analizar los niveles y operar los niveles los niveles importantes vamos a mirar el mundo donde tenemos pues a nuestra disposición muchos activos operados a nivel mundial como es el estándar ampurse el que vemos aquí s&p 500 s&p 500 el marco diario movimiento muy fuerte que empezó desde la semana antepasada del 4 más o menos inicio este movimiento esperamos que llegue hasta el 2877 eso es un máximo histórico que ha hecho nunca en la historia llegado había llegado a ese precio y desde ahí se devolvió entonces es muy probable que cuando el buy llegue a este nivel al 2880 se devuelva bien sea para cambiar la tendencia o para tomar un respiro y continuar la tendencia listo para que lo tengan en cuenta nasdaq marco diario alcista con eso como respondió a cada nivel de compra pero les digo uno se deja a veces emocionar por las velas y a veces operar esos niveles nos cuesta por el tamaño de las velas que vamos viendo dow jones en marco diario sigue siendo alcista próximo niveles a ser gerenciado o una resistencia podría ser el 25 397 favorezco el lado largo en los índices y el nikki que es un índice asiático 22 947 próximo nivel esto el mínimo mayor que hizo el segundo ayer lo hablábamos bitcoin en resistencias yo aquí no compraría bitcoin esperaría si hace un cierre por encima de ese nivel para entrar en largos me llama la atención es que el bitcoin ha bajado mucho su volatilidad recordemos los movimientos bestiales que hacía esto miren esos movimientos demasiado fuertes podríamos decir que el bitcoin es una burbuja que opinan ustedes marco diario del petróleo bajista bajista dice que aquí está respondiendo un soporte si nosotros trazamos una línea aquí vamos a notar que esto tuvo reacciones anteriormente en el mercado en ese precio vemos que tuvo reacciones aquí 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 y aquí entonces en el presente estamos en el presente ahí puede haber una reacción inclusive puede haber un rebote por aquí entonces que hace uno está en marco diario está en marco diario vamos a un marco de una hora y vamos a esperar un rebote y ahí está consolidando aquí puede rebotar el petróleo el 67 34 se cierra por encima de hecho a veces a veces no siempre todo depende del plan de trading de cada uno operar por encima de este esperar un cierre por encima del 67 32 y esperar la visita la otra es anticiparse yo creería que el petróleo va a rebotar por estos niveles creería pero eso no es lo que yo crea es lo que haga la masa lo que haga la mayoría de la gente bueno el petróleo cuatro horas eso es muy bajista por ahora que me llama la atención del del oro perdón que es que está muy extendido a la baja muy extendido se llevó este soporte vamos a ver el próximo soporte sería 12 08 para el oro listo es lo que pensamos por ahora en el oro el dax alcista mínimo mayor a into el promedio móvil yo les había hablado en estos días de berthshire es una acción un fondo de warren buffett uno de los tipos más ricos del mundo 190 está el precio nosotros compramos una parte en 187 sí una parte en 187 bueno y ahí vamos y otra partecita está por aquí en estos niveles tengo la hipótesis de que va al 196 vamos a esperar a ver qué sucede se va a ir gerenciando listo déjeme saber qué activos quieren que analicemos saludos chao chao